hola hermosas qué tal cómo están un saludito gracias siempre por estar viendo los vídeos mil gracias a todas siempre en cada vídeo va una recomendación o un consejito o un tip de moda espero les gusten vestidos lindos bellos hermosos clásicos para este 2020 estos vestidos están más que bonitos hay de rayas los estampados están hermosos la verdad y una regla de oro para lucir sexy sin caer en lo vulgar es que mantengamos siempre el equilibrio con todas las prendas para no mostrar demasiado demasiada piel sea piernas sea brazos tengamos ese cuidado podemos usar un vestido largo con un hombro al descubierto y lucir incluso más sensual que un vestido totalmente escotado tengamos ese cuidado chicas puesto que a veces muy destapado caemos en lo vulgar no caemos en elegante estos vestidos están muy bonitos las hechuras los estampados están preciosos si decides usar un vestido corto entonces cubre la parte de arriba y si decides por un escote pronunciado entonces puedes sacarle provecho a tus piernas si eres de las personas que te gusta los vestidos un poco corto tienes que estar tapada de arriba o sea de tus pechos puesto que no vamos a andar destapados con un gran escote y enseñando las piernas debe de ser equilibrado aquí te dejo este vídeo hermosas está muy bonito la verdad estos rayados con rayas hermosas de colores para esta primavera verano están lindísimos espero te gusten y si te gustó ya sabes déjame un like compártalo así de que bendiciones y conmigo será hasta la próxima chicas con más vídeos venimos con más vídeos bendiciones déjenme un comentario y quiero saludarlas en el próximo vídeo bendiciones bendiciones y 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